Hoy te demostraré cómo configurar el modelo de una viga esbelta sometida a carga concentrada y comparar sus resultados con los ensayos experimentales realizados por Duvas & Champer en el año de 1990. El objetivo de esta campaña era analizar la interacción entre la carga concentrada y el momento flector en la carga última de pandeo no lineal en vigas esbeltas. En este tutorial trabajaremos directamente con una geometría que ya tenemos lista con uno de los especímenes ensayados, definiremos modelos elastoplásticos perfectos para los materiales tanto del alma, las alas y del rigidizador, asignaremos condiciones de borde que emulen el comportamiento reportado en los experimentos, perturbaremos el modelo para ejecutar un análisis de pandeo no lineal basado en el primer modo de pandeo lineal, resolveremos y obtendremos el comportamiento o la carga última de pandeo y compararemos con los resultados experimentales de Duvas & Champer. Bueno, con el ANSYS Workbench ya abierto y podemos iniciar arrastrando una entidad de geometría, podemos hacer clic derecho, importamos la geometría desde nuestro ordenador, desde nuestro computador, seleccionamos el archivo de geometría, confirmamos, luego configuramos un análisis de pandeo lineal que va a ser la fuente de la imperfección geométrica, para ello necesitamos primero un análisis estático estructural simple, luego entonces vinculamos un análisis de autovalores, un análisis de pandeo lineal y finalmente nuestro tercer análisis que va a ser nuestro análisis de pandeo no lineal. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para que puedas descargar esta geometría que ya está lista y configurada y puedes repetir esta experiencia. Ahora vamos a configurar los materiales sobre engineering data, vamos a crear los aceros digamos los materiales de cero nuevamente, llamamos uno por ejemplo acero alma, como estamos creando un material desde cero tenemos que entonces agregar todas las propiedades que necesitamos, en principio necesitamos las propiedades módulo de John, módulo de pasón, agregamos sus propiedades elásticas, en el caso de lo que está reportado en el artículo de Duvas & Champer ellos reportan un módulo de John para todos sus aceros de 210 gigapascales, un módulo de posón de 0,3 y a su vez incluimos también un modelo elastoplástico perfecto, puede ser con un modelo bilineal sin ningún problema, incluimos entonces en el límite de afluencia el valor correspondiente y reportado en la literatura que en nuestro caso sería para el alma, tendrá un valor de límite de afluencia de 375 megapascales y como es un modelo elastoplástico perfecto, digamos el módulo tangente de la curva lo podemos indicar como 0, de esta forma entonces tenemos nuestro modelo elastoplástico perfecto. Para el material asociado a las alas la única diferencia vendría dado por el límite de afluencia, seleccionamos el que ya creamos, lo duplicamos, cambiamos el nombre a 0 alas y en el artículo reportan un límite de afluencia elástico para el material de 296 megapascales. Para el material de los rigidizadores no digamos nos indica de forma explícita cuál es el material o las propiedades asociadas a dicho material, nosotros vamos a asumir que son las mismas que para las alas y en este caso podríamos simplemente también duplicar de las alas y renombramos simplemente para mejorar o facilitarnos la identificación. El acero estructural por defecto pudiésemos dejarlo, pudiésemos simplemente también eliminarlo, vamos a eliminarlos. Nos quedamos entonces con nuestros tres materiales no lineales. Cerramos el engineering data, hacemos una actualización del proyecto para cargar tanto la geometría como las propiedades de los materiales, actualizamos el modelo y abrimos el análisis mecánica. Vamos a ir completando la información paso a paso. En primer lugar, la geometría observamos el signo de interrogación, cuando hacemos clic derecho sobre o hacemos clic sobre cualquier cuerpo, en este caso observamos que no tienen los materiales asignados. Lo que hacemos cuando identifican el caso del cuerpo con el nombre alma, asignamos el material acero alma, seleccionamos los dos rigidizadores o los dos cuerpos que componen los rigidizadores y asignamos el acero rigidizador y repetimos con las alas. Luego crearé un sistema de coordenadas auxiliar para aplicar las condiciones de borde de simetría. Las condiciones de borde de simetría se van a, digamos, las voy a aplicar directamente en todos los nodos que se encuentran en uno de los extremos del atraves armado o de la viga esbelta. Podemos seleccionar esas líneas y sobre sistema de coordenadas, bueno, creamos un nuevo sistema de coordenadas que ya va a estar orientado. Nuestro plano de simetría va a ser entonces el YZ de este plano local que se encuentra orientado acá de esta forma. Vamos a aplicar las condiciones de simetría. Sobre model tenemos que activar entonces la opción de simetría y sobre ella simplemente agregamos una región de simetría. Seleccionamos las líneas que digamos que conforman o están se encuentran en esa frontera. Confirmamos e indicamos que nuestro sistema de coordenadas para evaluar la simetría es el nuevo sistema de coordenadas y su normal es la normal X local. Revisamos que hayamos seleccionado todas las líneas que se encuentran directamente en ese plano. A nivel de conexiones no tenemos que conectar ninguno de los componentes. Ya automáticamente esto se ha hecho en el space clean que vamos a conectamos los digamos la topología a la geometría simplemente para que tengamos conexión a nivel de malla. Es decir que vamos a tener nodos compartidos entre los diferentes cuerpos del modelo de forma rígida. Sobre el mallado seleccionamos la rama mesh. Podemos indicar un tamaño de elemento promedio de unos 10 milímetros. Ok, pero a su vez para mejorar o facilitar también aquí la precisión de la solución, en el orden de elemento vamos a indicar que es cuadrático. Vayamos todo el modelo, observamos las estadísticas que estamos por debajo del límite de la licencia estudiantil, 37 mil nodos y 12 mil elementos. Ok, aquí para adelantarnos les recuerdo que vamos a aplicar digamos la imperfección geométrica con comandos APDL y para ello mi recomendación es seleccionar todos los análisis settings y cambiar el sistema de unidades del solver a manual e indicarlo. Yo siempre recomiendo fijar el sistema de referencia que ustedes deseen. Yo en mi caso particular suelo fijarlo siempre en Newton milímetros, pero a nivel de solver. Ya configurar las unidades del solver, bueno, vamos a configurar entonces cada uno de los análisis. El primer análisis estático nos va a servir como semilla para el análisis de pandeo lineal con una carga unitaria. Aquí tenemos que colocar las condiciones de borde de acuerdo a cómo aparecen entonces en el artículo de investigación. En primer lugar tenemos los soportes. Ok, en todas las líneas del extremo izquierdo en este caso, selecciono todas esas líneas y vamos a aplicar entonces una condición de apoyo simple. Ok, con una condición de desplazamiento vamos a indicar que el desplazamiento vertical es nulo, es cero y a su vez para darle o brindarle estabilidad a la estructura vamos a indicar que el grado de libertad desplazamiento zeta, es decir, fuera del plano del alma de esta viga esbelta, también va a ser cero. Sobre las dos superficies donde vamos a aplicar la carga, la seleccionamos, fijamos en soportes digamos una condición de desplazamiento remoto y esto va a ser solamente para obligar a que todos los nodos en esas dos superficies solo pueden desplazarse en dirección vertical, en este caso en dirección I o Y. Marcamos como cero todos los grados de libertad a excepción del desplazamiento en dirección Y. Y muy importante en el comportamiento tenemos que asignarlo como un comportamiento rígido. Para aplicar la fuerza unitaria sobre el desplazamiento remoto que ya creamos simplemente hacemos clic derecho, promovemos la creación de un punto remoto, ese punto remoto ustedes pueden renombrarlo a conveniencia, yo lo nombro ahorita nodo carga, regresamos al análisis estático estructural sobre cargas, entonces agregamos una fuerza remota, sobre fuerza remota bueno indicamos que se va a aplicar no en geometría ni en name selection sino en un punto remoto y bueno indicamos el punto remoto que recién acabamos de crear. La magnitud de la fuerza bueno le indicamos por componentes, indicamos un valor unitario en dirección por supuesto y negativa o hacia abajo. Para el análisis de pandeo lineal básicamente podemos dejar todas las opciones por defecto y bueno lo que hacemos es simplemente resolver para observar o visualizar el primer modo de pandeo. Bueno una vez hemos resuelto el análisis de pandeo lineal solicitamos un caso un desplazamiento total por ejemplo automáticamente se carga el primer modo de pandeo, evaluamos el resultado y observamos entonces el nivel de la imperfección que nosotros vamos a incluir directamente en nuestro resultado, va a ser una imperfección global en este caso. Para configurar el análisis de pandeo no lineal va a ser también muy simple, en principio podemos reutilizar también las condiciones del primer análisis estático, seleccionamos el desplazamiento correspondiente al soporte en el extremo izquierdo de esta viga esbelta, seleccionamos también el desplazamiento remoto que incluimos, los arrastramos hasta el nuevo análisis, el desplazamiento remoto nos va a servir ahora como carga, vamos a trabajar con un enfoque entonces de carga por desplazamiento controlado. Sobre la componente Y del desplazamiento remoto podemos indicar una magnitud de menos 5 milímetros. Recuerda que también he publicado un vídeo anterior donde te mostré las diferencias entre cuando trabajamos con carga trabajando con un enfoque de desplazamiento controlado y como fuerza controlada. En el caso de la carga como desplazamiento controlado no va a ser necesario activar el método de Riggs, entonces podemos trabajar con el método de Newton-Rudson. Para colocar la imperfección geométrica sobre el análisis estático insertamos un objeto de comandos como vamos a trabajar directamente con unidades Newton milímetros. Iniciamos entonces con nuestro primer comando APDL que tiene que ser el PREP7. Para abrir el preprocesador definimos variables auxiliares como por ejemplo la amplitud de la imperfección que vamos a usar. En el reporte experimental de Dewan Champer ellos indican que su imperfección máxima detectada es de 7 milímetros. Vamos a trabajar entonces con esta cantidad física. Creamos una variable auxiliar para indicar el número del modo de pandeo que queremos digamos incluir como imperfección. Para incluir la imperfección recuerden que tenemos que trabajar con el comando UPGEO. Este me utiliza entonces los factores, el factor de que vamos entonces a amplificar los desplazamientos del primer modo de pandeo, trabajar con el primer modo, primer caso de carga del resultado de pandeo lineal, el modo que indicamos o almacenamos en la variable nmodo y luego la ruta de donde se encuentra el archivo de resultados RST del análisis de pandeo lineal. Una forma rápida sobre el análisis de pandeo lineal, lo ubicamos sobre solución, clic derecho y abrimos entonces su archivo carpeta de resultados. Copiamos la ruta, regresamos a nuestro objeto de comandos, pegamos ok y aquí simplemente para no hacer una ruta digamos absoluta sino relativa hago este cambio y de esta forma no importa donde se encuentre el archivo de proyecto de WordBenz digamos va a conseguir el archivo de resultados y completamos al final con el llamado archivo file RST, no tenemos por qué incluir la extensión del archivo, por defecto siempre va a ser una extensión RST. Finalmente ya concluimos y cerramos nuestro objeto de comandos con el comando SOLU para ingresar entonces al procesador. En mis vídeos anteriores tengo ya digamos un vídeo exclusivo y dedicado al uso del comando OPGION que sirve para insertar imperfecciones o perturbar tus modelos pero con comandos APDL. Ya incluida la imperfección geométrica, regresamos al análisis setting del análisis de no lineal. Tenemos que en principio siempre activar digamos la no linealidad geométrica por grandes desplazamientos, la activamos, la encendemos, a su vez configuramos la cantidad de subpasos de carga y vamos a trabajar con su cantidad fija de subpasos, podemos iniciar y probar con 100 subpasos, es decir vamos a aplicar el 100% de la carga entonces dividida en intervalos iguales de carga. Ya con esto listo bueno ya podríamos resolver nuestro análisis estático estructural. Podemos solicitar resultados previamente como desplazamientos totales, esfuerzos de bombices y deformación plástica para observar las zonas donde ocurrió por supuesto deformación permanente en nuestra viga esbelta. Resolvemos nuestro caso, pudiésemos monitorear la solución directamente en la solución information que vamos a ver por defecto esta vista para un todo problema no lineal que va a ser iterativo. Vamos a ver esta vista entonces donde tenemos este archivo de texto que va a ir cambiando a medida que va avanzando y vamos a poder ver entonces el incremento de los subpasos de forma exitosa en este caso. Otra forma interesante de digamos hacerle seguimiento a nuestra solución no lineal es cambiar entonces a convergencia de fuerza y vamos a poder observar de forma gráfica directamente los pasos que digamos o la evolución de la convergencia de cada uno de los subpasos de carga. Bueno ya a nivel de resultados observamos el campo de desplazamientos, de esfuerzos, podemos inclusive activar como trabajamos con medio modelo empleando condiciones de simetría, podemos activar entonces la expansión gráfica que es una opción beta que ya tengo activada por defecto indicamos el número de partes, el método cartesiano digamos es la mitad y indicamos el sistema de coordenadas de simetría que creamos que en este caso tenemos que indicar una cantidad muy pequeña en dirección x que vendría siendo la normal del plano de simetría para que cuando observemos los resultados lo vemos como en su forma gráfica expandida. Se ha formado entonces un lóbulo directamente justo en la zona por debajo de aplicación de la carga entre el ala y el atiezador a su vez esto ocurre con los digamos los esfuerzos equivalentes esto lo pudiésemos también nosotros monitorear cambiar un poco aquí los parámetros de la animación para hacerlo más suave y realizar la animación. Igual resultado para el caso de las deformaciones plásticas, vemos entonces las zonas donde ocurrió deformación plástica permanente en nuestra viga espelta. Para obtener entonces la carga última o la fuerza bueno vamos a trabajar directamente con la reacción obtenida en uno de los soportes laterales seleccionamos esa condición de borde simplemente la arrastramos hasta la solución y configuramos directamente que queremos ver únicamente la reacción en este caso en el eje Y sería la reacción vertical. Recuerden que en un caso una viga apoyada simplemente en sus extremos con una carga en su centro aplicada directamente la reacción bueno si queremos la carga total tenemos que multiplicar esta reacción por 2. Evaluamos y obtenemos entonces una reacción máxima de 84 mil casi 500 newton, 84 mil 490 newton. Es decir que nuestra carga última obtenida a través de nuestro modelo numérico arrojó prácticamente 168 mil newton 168 kilo newton. De acuerdo a los resultados obtenidos en la campaña experimental de Dubas and Champer se ensayaron dos paneles bajo estas condiciones obteniendo entonces cargas que van entre los 165 y 170 kilo newton. Obteniendo entonces que nuestro resultado numérico ronda con un error aproximado del 2 al 3 por ciento. De esta forma hemos validado nuestro modelo con data obtenida experimentalmente. Transcri con Desember right at the ‫ de la top 10 de la top 10 de la tre y